Y en Cúcuta, capital norte, Santa Andereana, con gran éxito se cumplió la exhibición de natación en la modalidad de clavados, organizada por los padres de familia, entrenadores que buscan recolectar fondos para implementación deportiva. Las graderías del escenario deportivo recibieron a los espectadores que se deleitaron con las exhibiciones de las modalidades de clavados y natación artística. Hubo mucha gente, desde hace mucho tiempo que no mirábamos esas tribunas llenas, entonces pues eso nos enorgullece y esperar que sigamos haciendo esto para que otras personas se motiven a entrenar en este deporte. Pues bien, vinieron bastantes personas, la verdad, pues para dar a conocer el deporte y para que más personas, digamos, también puedan llevar un estilo de vida saludable y pues no sé, motivarse a realizar algún deporte. El evento servirá como impulso para reunir fondos y comprar elementos deportivos que mejorarán la preparación a los eventos del calendario nacional. Por eso la iniciativa de los deportistas y los padres de familia. El apoyo en algún momento lo hay, en otro momento no lo hay y pues somos como padres de familia adultos ya estratégicos y buscamos la manera de traer los recursos y lo queremos lograr, lo queremos lograr. Ahora se incluirá la modalidad de waterpolo y se espera que este tipo de actividades se realicen cada cuatro meses.